Es algo que nos demandaba todo el vecindario, porque tenemos en la parte de arriba, tenemos, bueno, está la secretaría en el primer piso, salón de plenos, pero luego en el segundo piso tenemos la biblioteca, el aula de adultos y la sala de exposiciones y tantas escaleras, pues era un martirio para la gente mayor. Y optamos por decir, bueno, este año se hace un ascensor y va a facilitar mucho el acceso, el acceso de la gente, incluso para mí es mucho más cómodo subir en ascensor al último piso. Y también está preparado, como no, para gente con problemas de movilidad, para mínimos válidos, está adecuado, es una ascensoria, es como hay que ponerlo en edificios municipales y cumpliendo todos los requisitos. Pues sube dos plantas, no es mucho, pero es que como son techos tan altos, los tramos, las escaleras, pues es que hay muchas escaleras, porque es un edificio antiguo, restaurado, pero lleva mucha altura. Ahora lo hemos pagado con fondos propios, pero vamos, claro, luego llegarán las subvenciones pertinentes y nosotros colocaremos este gasto en alguna subvención.